Porque crecí en Colombia, crecí viendo cómo este fenómeno del narcotráfico afecta a cada espacio de la vida pública, de la vida social, de la economía y de la política de este país. Es un fenómeno que afecta a muchos países de América Latina, que afecta a la vida diaria. Es como una mirada calidoscópica desde diferentes puntos de vista a problemas que, digamos, comparten muchos países de América Latina y del Caribe. Mi trabajo se enfoca generalmente en el rol del negocio en formar la política de gobierno local sobre la violencia urbana. Estoy haciendo un proyecto sobre las explicaciones de la violencia en la frontera de Texas-Tamaulipas. Estoy haciendo mi tesis sobre violencia relacionada al crimen organizado en México. Mi área de investigación es violencia de joven, violencia y masculinidad. ¿Qué es lo que se trata de los pobres jóvenes que les lleva a estos ciclos de violencia? Mi trabajo consiste fundamentalmente en una comparación sobre la violencia criminal y la conducta policial en tres países de Centroamérica. Variaciones en formas de violencia asociadas al narcotráfico en estas ciudades en las últimas tres décadas. Sobre los impactos que ha tenido en la presencia del narcotráfico y de otras actividades ilícitas en comunidades marginadas, en República Dominicana y Puerto Rico. El programa de drogas, seguridad y democracia ha tenido muchos beneficios para mí. El primero, muy práctico, es el ayudarme a terminar la última parte de mi trabajo de campo, que fue lo que el programa financió. Me ayudó a desarrollar la investigación más allá de Colombia, donde he enfocado la mayoría de mi investigación durante mi disertación. Así que he conseguido usar la investigación para realizar la investigación en Guatemala, en Guatemala City, en México, en Monterrey, en Rolaredo, en Ciudad Juárez. Pero no solamente fue la generosidad del financiamiento, sino el respaldo de dos instituciones muy importantes en Estados Unidos y a nivel internacional, como es el CSRC y el Open Society Foundations. Lo rico de esta experiencia del primer taller, del primer seminario que tuvimos aquí en Colombia fue maravilloso porque las personas te ayudan a enfocar más tu proyecto, señalan debilidades, fortalezas, visto desde afuera. La red de estudiantes de varios países con diferentes perspectivas, metodológicas, de interés, estudios de diferentes partes de América Latina, ha sido un elemento sumamente valioso para el intercambio de ideas, para nutrir mi propio proyecto, para contribuir al de los demás. Y esto no solamente se ha visto reflejado en el producto final de mi investigación, sino que también es una red que se genera ahorita y se sostiene en el futuro. Creo que el crear esta comunidad de conocimiento como la que se ha creado con el programa de drogas, seguridad y democracia, es lo que necesitamos para poder tener un mejor acercamiento a estos problemas. Muchas veces cuando desde la academia se hace investigación, no se plantea la investigación en términos de los posibles y los potenciales impactos que puede tener sobre la realidad, que puede tener sobre las políticas públicas, que puede tener sobre los fenómenos que estamos estudiando. El taller proveyó, me parece a mí, muchas herramientas para pensar en esos términos. Creo que el programa de DSD está diseñado para ayudar a los académicos a hablar de la política. Tengo que decir que no tenía ni idea de cómo escribir un documento de política. ¿Cómo se habla con capitals? ¿Cómo se habla con Washington, D.C.? Ahora tengo un documento de política bastante riguros basado en mi investigación académica, y es una manera de traer el talento académico hacia prácticas y practicionistas, y tener un impacto en el campo. Empieza a haber posibles avenidas de colaboración, algunos proyectos conjuntos, cosa que yo no me imaginé eventualmente estar trabajando con antropólogos, sociólogos, un par de proyectos afuera de México, que es cuando se complementan diferentes aptitudes, profesionalismo, y es la riqueza del valor agregado intelectual y humano que, de verdad, mente en el fondo, es lo que creo que brinda el programa. Gracias por ver el video.